Si, 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 si Voy a ver a mi chiquibeli Para salir con ella Ya me voy para verte Para bailar contigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiquibeli Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiquibeli Y nos vamos a ir con los grandes saludos Hasta allá en Guatemala Hasta allá en Chiopas Veracruz Oaxaca Puebla Y hasta allá en el Estado de Guerrero Y para todo México Hasta allá en los Estados Unidos Mis huesos Música 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 Ya me voy para verte Música Música Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiquibeli Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiquibeli Música 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 Música